Hoy la mejor manera de iniciar el día es de la mano de Dios, por eso iniciemos la jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tienes intenciones que quieres que pongamos delante del Señor, ponlas en los comentarios y las tendremos presentes. Amado Señor, queremos en esta mañana darte gracias, alabarte y bendecirte, porque tú, Señor, estás presente. Tu misericordia, dice la Escritura, se renueva cada mañana. Hoy has renovado tu misericordia para con nosotros. Hoy el Señor no te juzga. Hoy el Señor, a pesar de tus errores, de tus caídas, de tus malas acciones, no te está señalando, no te está juzgando. Hoy el Señor tiene misericordia de ti. Déjate abrazar por la misericordia de Dios. Déjate levantar por su amor. No dejes que los problemas y las situaciones difíciles te agobien, te aplasten, sino que extiende tu mano y toma la mano de Jesús que hoy te levanta, que hoy te da nuevas fuerzas, que hoy te hace de nuevo. El Señor tiene grandes cosas para ti en este día. Por eso, digámosle juntos al Señor, que lo necesitamos y que envíe su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que seas tú llenando nuestro corazón, que seas tú, Señor, sanando nuestras heridas, que en esta mañana podamos vivir tu bendición, tu compañía, para luego a donde vayamos podamos compartirla, podamos compartir tu alegría, podamos compartir esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú, Señor, tienes el control de todo lo que nos sucede. Hoy, Señor, no queremos controlarlo todo, sino queremos entregarte, entregarte nuestra vida. Hay cosas que se escapan de nuestras manos, que lo que podamos hacer, lo hagamos, lo hagamos con alegría, lo hagamos con amor, lo hagamos movidos por ti. Pero, Señor, lo que se escapa de nuestras manos, queremos entregártelo, que seas tú, el Todopoderoso, dirigiendo, acompañando, guiando. Señor, cuántas veces nos equivocamos, cuántas veces, Señor, tomamos malas decisiones, dejándonos guiar por nuestro corazón, por nuestras convicciones. Cuántas veces, Señor, nosotros queriendo hacer el bien, terminamos haciendo mal. Pero hoy, Señor, hoy, Señor, te pedimos que vengas, que vengas y nos guíes, que este día sea guiado por ti, guiado por tu amor, guiado por tu gracia. Sana, Señor, nuestro corazón. Bendice, Señor, nuestros pensamientos y acompáñanos en todo lo que hagamos. Te pedimos que bendigas nuestras familias, que bendigas las personas que nos rodean, que hoy en el trabajo tú estés con nosotros, que nos protejas, protejas a nuestros seres queridos y a nuestras familias. Gracias, Señor, por este día. Te lo entregamos todo. Amén. Gracias. Gracias.